El test de Luscher o el test de los colores es una prueba psicológica proyectiva, desarrollada en 1947 por el suizo Max Luscher, y este test busca por medio de 8 tarjetas con colores evaluar el estado emocional y psicológico de las personas, todo ello con el fin de evaluar a las personas desde diversos ámbitos, como el clínico, laboral, educativo y el forense. Para desarrollar este test, se procederá explicando el significado de cada una de las 8 tarjetas de colores y su relación con el lugar en el cual se ordena cada una de estas, con el fin de que puedas desarrollar el test de la mejor manera, acorde a tu personalidad. Y bueno, no siendo más, comencemos. El color amarillo está relacionado especialmente con la alegría, la espontaneidad y la preocupación por los demás. Si colocaste esta tarjeta en la primera, segunda, tercera o cuarta posición, quiere decir que eres una persona positiva y con gran optimismo por lo que vaya a pasar. Y en la quinta, sexta, séptima u octava posición, expone el miedo a sufrir decepciones laborales, emocionales y personales. El color verde representa principalmente un deseo de autoafirmación, resiliencia, perseverancia y sobre todo, control sobre tu propia vida. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decirte que tienes el deseo de autoafirmarte en todas las facetas de tu vida. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que tienes una autoafirmación inquebrantable y vas por lo que quieres. En la quinta o sexta posición, expone la necesidad de adaptarse a todos los escenarios donde tenga que estar. Y en la séptima u octava posición, da a muestra de que buscas una constante independencia. El rojo representa la energía pura, las emociones poderosas, la fuerza de voluntad y sobre todo, el querer vivir experiencias que le hagan sentir intensamente. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decir que tienes el deseo y las ganas de tener tu cuerpo y mente activas. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que eres una persona que siempre está activa y enérgica en todas las facetas de la vida. En la quinta o sexta posición, expone la imposibilidad por factores externos de realizar actividades personales. En la séptima u octava posición, da a muestra del rechazo a hacer las cosas, a menos que lo tengas que hacer por la fuerza. El color violeta representa el deseo de creer en explicaciones mágicas o supersticiosas sobre la realidad, así como sentirse conectado con el entorno y dejarse guiar por la intuición. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decir que eres una persona vanidos y superficial. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que eres una persona con gran sensibilidad para entender a los demás. En la quinta o sexta posición, expone la capacidad de empatizar con los demás en diferentes escenarios de la vida. En la séptima u octava posición, da a muestra de que no te gusta empatizar y te gusta estar alejado de las demás personas. El color negro es la ausencia del color y como tal, representa el deseo de rebelarse contra la existencia. Esto puede significar muchas cosas, desde el desdén por el orden establecido hasta el deseo de acabar con la propia vida. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decir que tienes deseos de ser agresivo y tener enfrentamientos con los demás. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que estás en estos momentos con una gran agresividad con tu entorno. En la quinta o sexta posición, expone que mantienes reprimida la agresión por diversos factores externos. Y en la séptima u octava posición, da a muestra de que eres una persona que rechaza todo acto de agresión hacia los demás. El color marrón está relacionado directamente con el cuerpo físico y con los sentidos. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, tiene que ver con algún tipo de dolor o malestar físico que la persona esté sufriendo. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que estás en muy buen estado de salud, así como en el campo sexual y afectivo. En la quinta o sexta posición, expone necesidades sexuales y de interacciones reprimidas. Y en la séptima u octava posición, da a muestra de que no quieres atención afectiva y tienes problemas cronológicos de salud. En este test, el gris no se considera como un color, sino como un estímulo neutro abierto a la interpretación psicológica por parte de la persona y representa el deseo por la neutralidad en diferentes facetas de la vida. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decir de que deseas tener tranquilidad y neutralidad en tu vida. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que esta neutralidad ya está alcanzada en tu vida y vives en tranquilidad. En la quinta o sexta posición, expone que el deseo de neutralidad está reprimida por factores externos. Y en la séptima u octava posición, da a muestra de que no quieres tener tranquilidad en tu vida. El color azul representa la profundidad de las emociones y la preocupación por entenderse a uno mismo. Se trata de un color que indica una preferencia por aquello que ya se conoce y una inclinación hacia la conservación y la búsqueda de la paz. Si colocaste esta tarjeta en la primera o segunda posición, quiere decir de que deseas tener armonía en todas las facetas de tu vida. En la tercera o cuarta posición, da a entender de que estás en un momento de tu vida donde estás en plena armonía con el entorno. En la quinta o sexta posición, expone la imposibilidad de alcanzar la armonía por problemas que tienes en la actualidad. Y en la séptima u octava posición, da muestra de que tienes reprimido el deseo de tener armonía en tu vida. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dale like. Y bueno, quiero agradecer a los 600 suscriptores que han creído en este proyecto. Y bueno, no siendo más, me despido. Adiós.